¿Qué tal amigos? Estamos en Smart Shopping en la sección de figuras de acción y coleccionables y te vamos a mostrar esta colección. Ya hemos hecho el review de cada una de las figuras, pero ahora velos aquí juntos y los vas a ver aquí de la mano del experto en Ben 10 de Collector. Bienvenido de Collector, gracias por estar nuevamente aquí en Smart Shopping. ¿Qué tal? Todo un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Pues sí, ya como se mencionó aquí, ya hemos hecho el review de cada una de estas maravillosas figuras. Tenemos por ejemplo a Grav Attack, en su versión Obliplasma. Tenemos a Bullfrag, una figura asombrosa. Yo creo que la joya de la corona. Tenemos a Kicking Hawk, tenemos a Chokeswatch. Acá abajo podemos ver algunos otros. Por ejemplo, a Feedback, que fue uno de los ailes principales que tenían cuando presentaron la serie. a Blox, pues uno que fue sin tanto controversial por cómo se ve, pero creo que le hemos agarrado todos los fans de Amor con el tiempo. Tenemos a Todepic, tenemos a Astrodactyl, tenemos a Yuri Rigg, tenemos a Crash Hopper. Tenemos estas pequeñas figuras que luego eran las que venían con los demás personajes. Aquí seleccioné algunas que me parecieron interesantes, ¿no? Warcathor, Scarabola, The Worst, que en España es el peor. Un ailes muy curioso, ¿no? Y pues bueno, estos fueron algunos de los ailes que debutaron, más de los ailes que debutaron en Omniverse. Y que pues fue bastante emocionante, como siempre, ver estas nuevas transformaciones, ver qué nos ofrecía cada una. Pues yo creo que cada uno de estos ailes tuvo su momento para brillar. Particularmente Bullfrag ahí durante la saga de los encursianos. Sí, sí, brilló bastante ese ailes. Feedback también, yo creo que uno de los diseños que más me gustaron de Omniverse, bastante curioso. Gravata, otro de mis ailes favoritos, ¿saben? Me encanta el poder de este personaje. Y al lado pues viene aquí con un Olex, que bueno, si vieron la serie pues recordarán que eran estas pequeñas pulgas que por ahí estaban intentando acabar con nuestro R. Y bueno, ahí se formó todo un complot para derrotarlos y para descubrir quién estaba detrás de ese asunto. Tenemos estos pequeñines que, como les decía, bueno, por ahí hay unos prototipos bastante cariñosos, podemos decir. Pero muy, muy interesante que los tengamos al menos en esta versión también. Y pues bueno, son para un pequeño juego con un Omnitrix. Pues aquí lo tenemos todavía. Vamos a dejar acá atrás. No sé, pues ustedes que ya han visto los videos, por qué no nos comentan también si algunos de estos ailes es su favorito. Y cuál, cuál, por cuál, por qué es que es su favorito, ¿no? Por ejemplo, bueno, para Ben, Feedback era su favorito por sus poderes muy buenos. Aunque bueno, luego tenemos por ahí varios personajes con habilidades eléctricas. Acá el Omnitrix que les mostramos. No, vamos a intentar poner acá en la pared a ver si se queda. Creo que no. Creo que está un poco... Creo que está un poco pesado. Creo que no. Creo que lo tendríamos que dejar acá. O vamos a moverlo acá adelante. Aquí Yuri Rigg. ¿Por qué no te pones encima del reloj? Nada más no lo vayas a descomponer. Ya vimos que él es el MacGyver de aquí, pero a veces se le pasa un poco la mano. No sé, otro de los aliens que siempre me gustaron fue Toetik. Acá la figura, pues, la verdad me sorprendió en algunos aspectos. Y pues el personaje, bueno, el alien siempre se me hizo interesante por ese poder de que es tan feo que literalmente te petrifica con su fealdad. Quien más, Kicking Hawk, otra figura de estas que realmente sorprende, sorprende, pues, tiene varios detalles ahí. Chequen el video para verlo, pues, justamente más a detalle y ver todo lo que nos ofrece este genial alien. Que también creo que es uno de los favoritos, ¿no? Por otro lado, yo creo que está interesante, pues, estos dos aliens que cuando sacaron las figuras de supremacía de indígena, pues, nos faltaron, nos faltaron. También nos hubiera faltado un... También bien que, bueno, por ahí hay un bootleg y también por ahí hay un custom bastante bueno, pero también es un poco caro, ¿no? Pero al menos estas otras dos figuras sí nos las entregó Bandai y, bueno, ahí para completar la colección. ¿Quién más? ¿Quién más? Estrodáctil, uno de estos que parece ser un tanto común acá en México, pero no en otros lados del mundo. Entonces, bueno, si están acá en México, tienen esa fortuna. Y, pues, la verdad, no decepciona la figura, no decepciona. Como les decíamos, acá Grávata con el Ulex. Creo que fuimos un poco severos, a lo mejor, al momento de revisarla, pero la verdad yo creo que sí, es una figura bastante buena con esos traslúcidos. Y, bueno, con el Ulex. Sí, sobre todo con esos como tonos ámbars, ¿no?, que tiene y que si le dan la luz, pues, así se ve lo traslúcido, ¿no? Sí, 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 así nos recuerda mucho, pues, como estar agarrando justamente una de estas piedras muy curiosas. Y, bueno, aquí ya se alusiona a ser un planeta, nada más que el problema puede ser que no nos llegó al tamaño planetario. A lo mejor, a lo mejor Plutón. Obviamente, pues, Bullfrag, que toda una figura, no, no, es el rey de los reyes. No, 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 no tengo palabras para describir lo genial que es esta figura. Sí, la verdad, si pueden conseguirla, háganlo, no se arrepentirán. Crash Hopper, otro de estos aliens bastante interesantes, para agregarle a la colección de alienígenas tipo insecto que tiene, bien. No, insectoide, Crash Hopper, mono araña, bueno, es un arácnido, pero por ahí nos recuerda. Y, bueno, otro insecto era, este, escarabola. Bueno, pues, sí, déjanos definitivamente, ¿en qué opinión? No, claro, que, y claro que no nos olvidamos del buen Blox, que, pues, todo, todo una figura controversial, ¿no? Porque, pues, parece más un juguete que un alien. Pero, por ahí tenía sus habilidades bastante útiles. Yo creo que también es uno de esos aliens que, que es cuestión de que lo conozcas y veas que sí está bastante cool, ¿no? Con esta figura como tipo gorila. Que, que de hecho, me hubiera gustado más algo así para mono araña supremo, ¿no? Que fuera como un gorila más como este. Pero creo que siempre es algo muy interesante eso de tener como esas versiones tan diversas. Pero, pues, sí, no sé, vamos a verlo. Vamos a hacer magia porque ahí está precisamente. Ah, caray, ¿qué le pasó? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasó aquí? ¿Qué, qué está pasando? Bueno, a ver, a lo mejor si, si feedback nos, nos ayuda a reparar esto. ¿Qué está pasando aquí? Ya se empequeñecieron. ¿Qué le sucedió? No, no se crean. Estas son también otras figuras que les hicimos ahí en un review. Pues, estas minifiguras. Y, pues, también es tan interesante como Bandai, pues, nos ofrecía estas otras figuras, ¿no? También por ahí nos habían otras figuras, pues, más grandes. Me parece como unas cinco o seis pulgadas. Y, pues, bueno, era un poco esta forma de... Que, bueno, a lo mejor tú no coleccionabas estas, sino estas otras. Y yo creo que esto es algo también muy, muy divertido de esto del coleccionismo. Que es que cada quien, pues, colecciona como más le guste, ¿no? No hay nadie que te diga, ah, tienes que coleccionar de tal o cual forma. Si no, cuando nada más les guste, pues, nos vamos a traer acá a Rook, el compañero de Ben. No tenemos muchos aliens de Ben, pero no a su buen amigo. Pero sí, yo creo que eso también es lo interesante, ¿no? Que cada quien puede coleccionar como más les guste. Y, pues, por eso mismo los invitamos a que ustedes nos compartan sobre sus colecciones. Sobre qué más les gustaría ver en el canal. De qué más les gustaría que habláramos. Déjenos todo eso en comentarios. Que nos ayudan bastante aquí para el algoritmo. Dejen su like, compartan con todos sus amigos, con quienes crean que les pueda servir esto. O les divierta simplemente. Todo eso se los agradecemos porque Smart Shopping es para ustedes. Además, recuerden que Smart Shopping tiene esta sección de figuras de acción y coleccionables. Y son de diferentes series, de diferentes películas. Tenemos de Marvel, tenemos Aliens, todos estos de Ben 10, Batman. Una cantidad muy buena de videos. Que si tú eres fan de todo este tipo de figuras, seguramente te va a gustar. Pero también tenemos otra serie de videos. Así que te invitamos a que vayas al canal y elijas el que más te guste. Te agradecemos mucho por ser parte de Smart Shopping. No olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.